Existen cinco emociones básicas que podemos representar con el acrónimo inglés SMART. La S es de sorpresa, la M de miedo, la A de alegría, la R de rabia y la T de tristeza. La función de estas emociones es asegurar la supervivencia del organismo ante las variaciones del ambiente inesperadas. Se puede decir que su objeto es valorar de manera casi inmediata situaciones y acontecimientos en base a esta sola categoría, la supervivencia, en términos de pérdida o ganancia. Así, el papel de la sorpresa es un estado de alerta ante algo inesperado. Se abren los ojos, se agudizan los oídos, se mira atentamente a todos los lados para identificar si existe algún elemento que represente una posible amenaza o una posible ganancia para la supervivencia. Por eso, la sorpresa diríamos que es la primera de las emociones y tiene como finalidad preparar el organismo para cualquier posible reacción que en aquel momento todavía no se conoce cuál ha de ser. Y de ahí, seguramente, os habréis fijado que hay personas a quienes les encantan las sorpresas, sorpréndeme, pero hay otras personas a las que las sorpresas les dan pánico porque no saben cómo van a reaccionar. El miedo es una respuesta a una situación claramente de peligro que amenaza nuestra supervivencia. ¿Y cuál es la reacción de un organismo ante una amenaza? Pues la de protegerse, ¿cómo? Huyendo, camuflándose, es decir, evitando aquel objeto o aquella situación que puede resultar un peligro para la supervivencia. El camuflaje consiste básicamente en asimilarse al ambiente, tomar el color del árbol donde está la mariposa o bien la huida, que es escapar del inminente peligro. Pero hay que entender que el miedo no es algo que uno tenga mucho y otro poco, que uno sea valiente y otro cobarde, sino que el miedo está en relación entre los recursos para hacer frente al peligro o la falta de esos recursos. De manera que no hay personas más cobardes o valientes, sino personas con más recursos o menos recursos. La alegría es una emoción que se manifiesta precisamente con mucha exaltación vivencial. Saltos, gritos, abrazos, como cuando los jugadores de fútbol meten un gol en la portería contraria y luego lo celebran abrazándose. ¿Su finalidad cuál es para la supervivencia? Pues es reforzar aquellas conductas o aquellas reacciones que tienen la ventaja para sobrevivir porque son una ganancia. Y además tiene otro aspecto muy característico, esta expresividad de la alegría, que es compartirla con los demás, con lo cual se afianzan los lazos del grupo. La rabia. La rabia activa el organismo para atacar. Frente a un peligro, frente a un peligro, hemos visto que se puede huir, sería la respuesta de miedo. Pero otra respuesta posible es contraatacar. Para eso hay que tener naturalmente los recursos, diríamos, de fuerza, de astucia, del tipo que sean, para poder apartar del camino ese obstáculo para continuar viviendo, para continuar en la supervivencia. Muchas veces la rabia deriva en otros comportamientos más agresivos, pero eso depende ya de la situación y de cómo uno gestione esta emoción. Lo característico de la rabia es la tensión muscular, que nos permite desarrollar más fuerza y más vehemencia en el ataque. Y por último, la tristeza. La tristeza es una emoción que responde a la pérdida, a la constatación de la imposibilidad de alcanzar un beneficio y que, por tanto, nos recluye. No podemos defendernos ya, es algo que se ha perdido, es algo que no está en nuestras manos. Al contrario de la rabia, la musculatura se relaja, se distiende, todo el cuerpo está como abatido, porque es la manera en que reconocemos la imposibilidad de hacer frente a un obstáculo para la supervivencia. Y cuál es la finalidad de la tristeza, que se expresa también con llantos o se expresa con esta manifestación, diríamos, compungida de todo el cuerpo. Pues es reconciliarse con lo mismo, aceptar la pérdida para poder integrarla y continuar adelante. Un ejemplo de ello lo tenemos en el caso del duelo. Cuando hay una pérdida de algún ser querido, hay un periodo en que nos estamos como involucionando nosotros mismos para podernos reencontrar y continuar adelante la vida. Y sobre estas emociones se fundamentan los demás sentimientos que se van desarrollando en el ámbito humano. Por ejemplo, del miedo puede surgir la culpa, la culpa es el miedo al castigo. O la vergüenza, que la vergüenza es el miedo al rechazo social. O de la rabia puede surgir la ira, el odio, el enfado. O de una mezcla de culpa y de tristeza y de rabia, sale la envidia. Como resultado de desear lo que tiene el otro, entristecerse por no tenerlo yo y sentir rabia hacia el que tiene lo que yo no tengo. Y aquí viene la comparación. Las emociones son resortes, por tanto, fisiológicos, que nos permiten reaccionar de manera rápida y adaptativa a las variaciones del ambiente. Pero hay que tener en cuenta una cosa. En el ámbito natural, estas emociones aparecen en el momento adecuado porque la percepción de la situación es de amenaza o es de ganancia o del tipo que sea. Pero en el ámbito social las cosas se complican muchísimo, puesto que lo que puede ser adaptativo en la naturaleza puede que no lo sea en la vida social. Por eso, en cuanto a las emociones en la vida social, en la vida en convivencia, requieren un proceso de educación, un proceso de terapia muchas veces, porque de ellas, de su manejo adecuado o inadecuado, surgen luego las patologías psicológicas. ¡Gracias!